Tras 68 años de trayectoria y aporte a la música ecuatoriana y en particular a la cumbia andina, Medardo Luz Uriaga, fundador de la emblemática orquesta Don Medardo y sus players, falleció en Quito a sus 81 años. Como seguimos trabajando, la música nos sigue saliendo de adentro. El músico, compositor y arreglista Ángel Medardo Luz Uriaga González se despidió de una carrera artística que la recorrió por más de 60 años. Don Medardo nació en Loja en septiembre de 1937 y es considerado como el precursor de la cumbia en la región latinoamericana. El 11 de noviembre de 1967, el maestro Medardo decidió fundar la orquesta del pueblo ecuatoriano Don Medardo y sus players, una de las agrupaciones más importantes del país y de América Latina. Junto a su orquesta, Don Medardo recorrió el mundo entero en innumerables giras y realizó la producción discográfica de 105 álbumes, convirtiéndose en un récord latinoamericano. Él siempre grabó más o menos unos dos discos por año. Papá nos enseñó esa cuestión de grabar siempre. Más de 200 músicos formaron parte de la orquesta, entre ellos Joey Arroyo y Gustavo Velázquez. Las choneras con todo cariño. Con sus canciones Don Medardo exaltó la belleza del territorio ecuatoriano. La cumbia chonera, compasofino, la novia, solo tú, el aguacerito, son algunos de los temas que han hecho bailar a todos los ecuatorianos. No hay fiesta popular, matrimonio o evento social en el Ecuador que no se haya animado con la orquesta de Don Medardo y sus players. Don Medardo no solo nos deja una histórica producción musical, también tres generaciones de hijos y nietos que ahora llevan el legado artístico del maestro Don Medardo, quien siempre será recordado como el padre de la cumbia nacional. Informó Carolina Cuenca.